Bueno, seguimos aquí con otra de 25 céntimos también. Esta se ve que está ya un poco, ya bastante circulada. Aquí da la sensación de que tiene sobrante de metal. Salió aquí más metal. Y aquí parece que le falta metal. Veis aquí una raya. Da la sensación que ahí se corrió el metal. Salió menos metal ahí. Y aquí parece que sale un poco más. En este canto parece que está un poco más ancho. Una bonita moneda. Tiene la sensación de que es de cobre. Bueno, vamos a dar la vuelta a ver. Ya veis que es de la República. De 1938. Bonita moneda, ¿eh? Un dibujo bonito, diseñado. Bueno, ahí la tenéis. Ya está bastante. Se ve que se circuló bastante. Bueno, vamos a ir a por otra. Vamos a dejarosla ahí. Que disfrutéis de ella. Vamos a ir a por otra, amigos. Venga, ahora ya. A por otra. A por otra.